Compariota, quiero hacer esta denuncia porque es súper importante para todos los ciudadanos. Me pasó a mí también. Comprar alternativas de medicamentos hoy día en la farmacia para abaratar costo puede ser una solución buena al bolsello. Pero les voy a contar mi experiencia. Estaba con un tratamiento, unos antibióticos, y compré, obviamente porque el antibiótico era muy caro, compré la versión económica. Y pasaron los días y el tema no me hizo efecto. Me hicieron un cambio de antibiótico y nuevamente el mismo problema. Finalmente, hablando con cuatro médicos, porque tuve que ir a cuatro médicos, todos empezaron a dudar, dijeron, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué problema tendrás? ¿Tendrás otro problema? Y me di cuenta de una cosa, que mi error no fue comprar el original, que me costaba a lo mejor tres veces más, cuatro veces más. Y finalmente, en el último examen que me hice, decidí comprar lo más caro, lo mejor. Y realmente me di cuenta que era una falla del medicamento. Y esto es para que pongamos nota y pongamos esta denuncia a las autoridades que los remedios o las medicinas alternativas que se están vendiendo en las diferentes empresas farmacias de todo Chile, Cruz Verde, Farmacia Ahumada y todas las que existan, deberían ser fiscalizadas al máximo, sobre todo estos remedios que son más económicos, que son más baratos. Porque yo pienso, y después de mi experiencia y después de los comentarios, no solamente de los farmacéuticos, ni también, o sea, también el comentario de los médicos, me dijeron que podía ser la posibilidad de que el medicamento inicialmente que yo consumí no tenía, digamos, la capacidad técnica o no era 100% lo que yo necesitaba. Finalmente compré el medicamento original y el resultado se notó inmediatamente, inmediatamente. Así que, como consejo, les dejo este mensaje para que no opten por lo más barato, sobre todo en antibióticos. Busquen lo mejor y la marca que realmente te recomienda el médico. Busquenla y eso compren, porque si no les puede pasar lo que me pasó a mí, que estuve un mes tomando antibióticos y no me hicieron nada, absolutamente nada. Finalmente, el cambio de decisión me llevó a la recuperación. Así que, como experiencia y según los comentarios médicos, comentarios farmacéuticos, parece que esto necesita un mayor control y esto lo tiene que verificar el Estado. Eso, nada más, se los dejo un mensaje. Que estén bien, cuídense, cuiden su salud.